Hola Cristina, me puedes traer un vaso de agua, si no no te voy a dejar, mientras yo descanso ella trabaja, a ver ven, ven para acá, dicen que somos gemelas, no se ve. Bueno, las dos de frente, opinen, somos o no somos gemelas, ven Cristina que te miras bien, ok, quiero su opinión, somos o no somos gemelas, a ver de perfil por favor, ponte así de lado, volte para acá, ándale Cristina, lástima que no lo voy a poder publicar, ¿Dónde está el YouTube? En el YouTube, ¿verdad? ¿Somos o no somos gemelas? Somos Adelaida. Ay, yo ando paseando aquí, mira. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo talabú? ¿Cómo tarará? ¿Cómo tarará, ma papá? Ahí anda el gordito. Say hi, papá. Hi. ¿Dónde vas? ¿Eh? Le habla en inglés y nomás se me queda viendo, por eso le gusta, me gusta, me gusta, como que, ¿qué dice tía? ¿Dónde vas? ¿Eh? Ya comió, ya desayunamos, ya tiene, bueno, ya tiene rato, nos estamos viendo videos. Y dejó un cochinero aquí, limpié, y corre de las cámaras, como si fuera tan importante, todo su tiradero está por allá. ¿Y dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ahora, cuidado con la puerta. Vente para acá, le corre a la cámara. Gordo, vente para acá. Este sí salió chistoso, le corre a la cámara. Vente para acá, papi. Vamos a levantar este, tu carrera. Ya se vino a jugar aquí, miren. Donde siempre. Ya no pusimos nada ahí. Tenía ya mis muñecas, pero ya espero poder quedar. Y cosas que puede agarrar, esos son guantes, esos de las bolsas son guantes. Pero cuando uno se lastima con eso. Y esto, como le gusta agarrar cables, ¿dónde está esta cosa? Esta cosa negra es una, una de, con lo que pone, ¿sabes cómo se llama? Bueno, son como luces de Navidad y todo eso. Porque el malo enchufas y ya. Te da, te da la ilusión de que tienes luces. Entonces, como le gusta agarrar cables, pues ya, por eso se le queda ahí. No se lastima. No está largo el cable. Y no tiene piezas pequeñas. ¿Verdad, papá? Cuidado con la cabeza. Y ya no tarda nada. A veces se lo levanto y lo debo a tirar. Prácticamente se mantiene en el piso todo esto. ¿Qué hacemos? Cuidado, te chingas, hijo. Cuidado y te la echas encima porque ya estás comenzando a pesar mucho, ¿eh? Miren, se los voy a levantar. No, es verdad. ¿Cómo me va a alcanzar? No pagas inmediato. ¿Qué es eso, papi? Déjenme ver qué es eso. Ya no le alcanzaba cosas y ya últimamente le alcanza todo. Porque había puesto las cosas peligrosas en el tercer, así que en el tercer piso, en el tercer de este. Pero, ¿qué es esto? Ya le alcanza todo. Tenía ahí una caja de... Una caja de, no sé, ¿qué es esto? Oh, son de pegamento de telas, pero no tarda. No me acuerdo por qué me lo compré una vez y no funcionó. Bueno, sí funciona, pero mientras no lo laves ahí, supuestamente que es para lavar y secar. Dice, machine wash and dry. O sea que, para la máquina de lavar y para hacer el secado. Pero no es cierto. Creo que lo compré en Guadalmar hace mucho tiempo. Yo no me acordaba. ¿Y esto qué es? Ah, estas son pinturas. Que luego hago mis tonterías. Y este es este... Resistor. También este. Creo que los compré en el tono. Iba a ser algo y ya no lo hice ahí, están nuevas. Sin usar. Y están selladas las botellas, pero no sé que sea la de malas y le haga un hoyo. Como ya tiene dientes. ¿Ve a papá? ¿Que ya tienes dientes? Y ya te vienen cuatro de madrazo. Tiene dos ya, así que se le vieran bien. Y por eso que le hace mucho broncho a su mamá, pero conmigo no. Conmigo se la refresca. No le queda más. Dirá que no lo voy a consentir. Dirá que no lo voy a consentir porque... Pues no lo consiento. Ahorita estamos viendo los videos de él. Y ahí estábamos. Estaba tranquilo. Ya lo bajé de la carriola. Porque ahí le di de comer. Y comenzó. ¡Ah! Y ahí va. De un chillido tremendo. Digo, pues te aguanta. Le digo, porque voy a barrer. Deja. Parece pollo. Te aguanta. Le digo. Voy a barrer. ¿Quién va a barrer esto? Y ya se me queda mirando y se calla. Digo, ¿tú lo vas a barrer? Y como ayer vi una escopita, porque le encanta agarrar la escoba. Le digo a mi hermana, le digo, le voy a comprar esa escoba, pero ya no salimos de la tienda y se nos olvidó. Pero ahora que la ve, yo la voy a agarrar. Porque le encanta agarrar la escoba. Pero no se la dejamos. Cada vez que ve que barremos, va luego le voy atrás de ella y la quiere. ¿Verdad, papá? ¿Dónde estás, papá? Échenme las luces. La cámara y la acción. Aquí vamos a estar un rato. Y despertó a la... Despertamos, porque él me despertó. A la una. A la una. A las once. Y es la una... No puedo ver. Puedes aquí. Es la una dieciséis. Yo creo que como a las dos le va a dar sueño. Nos vamos a dormir otro ratito. Prácticamente nomás lo estoy mirando. Pero... No, este... ¿Cómo se le dice? Dirían por ahí, no lo pelo mucho. No me lo sé. O algo así de eso. ¿Cómo se dice? Sigo. Sigo. Es como la segunda vez que escucho esa canción. aquí anda aquí anda y joda bueno es que vamos a estar un ratito dile hola hola diles hola hola b b b b b b a b a b a b a b a b b b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b resulta y ya escombramos a b a b a b a b a b a b b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b y subí esta cosa aquí arriba de la cama pero esta la va a bajar y el niño esta llorando pero es porque tiene sueño entonces hijo esta bien sucia le voy a dar una polviedad de polviedad de polviedad y aspirar mi cuarto pero va al ratito porque es que como hay muchas cosas pequeñas y cosas de vidrio no lo puedo meter en el cuarto necesito tenerle mucho mucho cuidado ahí porque tengo cosas de vidrio y fácil lo agarra y se puede devolver una mesa que tengo ahí no, no es un desastre este chiquillo cuando se mete a mi cuarto entonces mejor más bien en la sala que no hay mucha cosa que que le pueda provocar algún daño y entonces no vas a decir ya porque como lo descuide tantito eso es decir que lo descuide porque le estamos echando un ojo ¿verdad papá? nomás que ya dice no ya cárgame tía cárgame y que agarre que lo vengo a sentar al sillón el hijo se porta bien bueno a veces porque a veces ay dios santo no lo puedo callar lo que sea yo botar quien sabe por donde el bote de la basura te vas a caer eh ten cuidado no, tú se vas a ir a patar no como ven ya le limpie su juguete porque estaba bien cochino de que luego pues le da de comer ahí y se mete a brincar y estaba bien puerco y ya lo limpie le limpie su silla de donde comió que más hice papi y pues el poco que hacer porque no no hace le hago una chacumbaleada por encima pero como no lo hacemos diario pues entonces si si se levanta mucha mugre no somos tan limpias y no somos tan cochinas creo eso creo y puse una romita que lo compre para el baño pero como el baño es muy pequeño no tiene espacio para ponerlo y ya hagan de cuenta compre igual madre ven papá ven porque si me voy a descuidar y te vamos a dar en la madre miren lo puse aquí porque lo he puesto en el baño ese de la lucecita ay es un elefantito ay es un elefantito y trae un foco adentro y se le pone esta cera aquí quédate no te mamás voy a enseñarle la cera que se le pone porque no se queda hasta que se lo caliente pero como se calienta la tiraste el plátano ay hijo de tu maíz espérense acabo de limpiar el piso no pasa nada ay pero tiraron la mitad del plátano ya no se lo voy a dar creo que no se la va a acabar y si quiere otro pues ahí tengo ahí quédate te chingas hijo de tu maíz siéntate 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 ay te voy a echar una chingada ay Dios mío no puedo con este miren son estas que son este unas ceritas y se le pone y como se calienta saque el aroma está comiendo del plátano dominico dominico y pequeñito está bueno eh papá jejeje y eso es lo que andamos haciendo y puse este que es olor a a durazno y a mango esto no es para comer coméndamelo esos esos mugres de la mano le ve las manos antes ay mira deja esa plátano aquí en el sillón se me va a pegar en el cabello no no es plátano si 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 es plátano me va a bañar de todas horas eso no es para comer entonces puse uno de estos y para que huela más fresca la casa pero no lo pude dejar en el baño de eso se trataba de dejarlo en el baño en el que usamos todos pues como usamos todos pues ya se imaginaron pero no se puede lo aprendimos como dos veces pero dije oh se le va a quemar la porquería tengo que ponerlo en un platito porque se calienta vamos a quitarse otra vez esa cosa ay hijo de tomate dame este y si eso es lo que hicimos el día de hoy hoy no salimos a caminar porque es que si salgo a caminar pues de plano ya no hago nada pero este a tanto que lo lleve su mamá verdad papá que de hecho tiene sueño pero no lo quiero dormir porque ya casi llega su mamá y hace un rato intenté miren aquí ando traiendo todavía en mi short ando traiendo mi cosa para que nos durmiéramos los dos pero no quiso y entonces digo pues voy a aprovechar el tiempo para limpiar pues si no quieres y ya andaba para allí para acá y es un poquito más difícil limpiar con el niño pero si se puede haciéndose de mañas ¿verdad pañaludo? no se que te chingues hijo te vas a voltear para allá entonces este eso es lo que pasa pasó el día de hoy todo lo que hicimos en el transcurso de la noche en el transcurso del día mira como te atreves estás mojado de las calcitas espérate te voy a quitar las calcitas espérate es que trapeé el último y ahí andaba en el piso y no le podría decir que no pero si se le mojaron un poquito las calcitas dame mejor anda chinaco hace calor pero no se que le vaya a hacer daño dame dame la pata cochina y aquí no podemos hacer nada porque son cosas que vamos a mandar a México son de mis hermanos yo las cosas mías las tengo en el cuarto pero aún no hemos podido no nos hemos dado la chance de de preparar la caja pero esperamos en Dios que en estos días según tenemos planeado de mañana porque vamos a mandar pues este todos mis hermanos para ver que Dios dice que no te chupes eso pero sin más me despide y luego luego mejorito más la cosa con él que quiere todo lo prohibido las cosas que debe de jugar no las juega todo lo prohibido lo quiere todo guía guía todo el día no ha dormido desde las aquí no les dije que nos despertamos como 10 y media o 11 o algo así no recuerdo ya la hora bueno pues yo creo que hasta aquí se va a quedar este video pero si grabo si grabo más al rato ya saben que yo les meto cachitos de clips pero eso fue todo el día de hoy como fue todo el día de hoy lo que hicimos yo estoy súper llena súper súper llena me comí tres quesadillas con salsa que hizo porque todavía tiene mi hermana la de la mancha la de que estoy puro chile de árbol y aceite de aceite y ajo no sé si le echo de oliva yo cuando la hago la hago con aceite de oliva pero no le pregunté no creo a ella no le gusta usar ese aceite este pero está bien buena lo malo de eso es que cuando la como se me infla la panza como si estuviera yo embarazada peor aún estoy gorda más se me mira ay hijo de tu maíz lo bueno que lo estoy agarrando de la pata así no se me da ay dios mía ahí está irá se bajó es que se sentó del lado contrario tíralo te vas a caer y pensó que estaba retrancado para acá no se fue para atrás sino que se quedó sentado y se me va aunque luego se confía ok chicas del coro eso es todo lo que les voy a grabar el día de hoy bueno lo que voy a poner en el video de hoy porque si grabo ya lo meto para el otro ya saben como yo en mi dinámica no dejo terminar el día porque grabo mucho ya ves que te pasó hijo pero como pareces brujo si estaba de este lado mío ay dios mío santísimo parece brujo pues si yo puse la acera de este lado diérate de abajo como lo haces como lo haces para ser tan rápido ahí viene otra vez bueno ahora si ahí nos estamos mirando en el siguiente videocito videocito bye